Durante este fin de semana, Los Molares se trasladará al siglo XVI, rememorando, con instalaciones de todo tipo y múltiples actividades, el popular mercado de la seda de Los Molares, considerado durante décadas como uno de los más importantes de España. El famoso castillo de la localidad será alrededor del que, este sábado y domingo, giren todas las actividades y lucirá con más esplendor, si cabe. La novedad es que el castillo va a lucir más esplendoroso que nunca, porque hemos llevado a cabo una restauración de los paños de la muralla lateral. Además, también la Torre del Homenaje se ha restaurado su tarima para que pueda ser transitada y pueda visualizarse el pueblo de Los Molares desde lo más alto, desde nuestra joya de la corona. En la Feria de la Seda se recrea una feria comercial, la importante Feria de Paños y Sedas de Los Molares, que fue creada el año 1465 y desapareció en el último tercio del siglo XVII. La recreación histórica sigue avanzando en el tiempo y en esta edición llega al final del siglo XVI. La Feria de la Seda, que se celebra en Los Molares, se ha convertido en todo un referente a nivel provincial. La repercusión que hemos llegado a tener a nivel de toda la provincia está siendo más grande que nunca. Ya tenemos casi el triple de autobuses que el año pasado concertados con otros pueblos, vienen cerca de una decena de autobuses de toda la provincia de Sevilla, incluso de Lora del Río han tenido que poner dos autobuses porque el primero se le llenó en apenas dos días. Este evento no solo es diversión, que lo es y mucho, sino que también es una mirada al pasado y a la historia de la localidad poniéndolos en valor. Con el tiempo, la Feria de los Molares fue una de las más importantes de España, especialmente en el comercio de productos textiles, lo que le valió el sobrenombre de Feria de la Seda. Por ello, otra de las novedades de este 2023 es que llegarán puestos con telares de seda. Puestos de mercaderes y comerciantes que ya sí están llegando puestos de seda, de lo que realmente representa nuestra feria, de telares de seda. Viene, por ejemplo, sedas teñidas para mantoncillos desde Cantillana o vienen desde el oriente, pues también un puesto local con telas y otros enseres desde Marruecos, pues hace que nuestra Feria de la Seda tenga ya más de 60 puestos. Es decir, hemos más que triplicado el número de puestos de comerciantes y mercaderes que en otras ediciones. La inversión que hace el Ayuntamiento de los Molares en este evento se ha triplicado y es una apuesta grande la que hace por esta feria. Datos de mercaderes, de puestos y de inversión que hemos triplicado prácticamente en cuatro años la inversión en nuestra Feria de la Seda, en nuestro mercado de época, pues si eso se traduce en personas, si el año pasado acudían 30.000 personas a nuestra Feria de la Seda, esperamos que este año también se duplique el número de turistas que se aproximen a los Molares. ¿Por qué? ¿Por qué el Ayuntamiento de los Molares tiene tanta implicación con la Feria de la Seda? Porque al final es lo que nos representa, es la feria que fue en su día la segunda más importante de la península ibérica, después de Medina del Campo, y que queremos que sea un referente tanto en recreación histórica, entre mercaderes, entre artesanos, entre comerciantes, y que esto haga de nuestro pueblo, pues de nuevo, la cuna del comercio, la cuna del comercio ya no solo de telas, sino de cualquier otro tipo de producto, centrándonos sobre todo en los productos artesanales. Esto al final es una fuente de riqueza para nuestro municipio, para los comercios de nuestro municipio, sobre todo para la hostelería de nuestro municipio, y lo que hace es que los Molares siga en boca de todos, siga puesto en el mapa y siga siendo conocido cada vez por más personas. Yo creo que ya no hay un punto de la provincia de Sevilla donde no se conozca qué son los Molares, qué tiene los Molares, donde no se conozca nuestro castillo y ya también nuestro dolmen, que también han empezado la obra de puesta en valor y de musealización del mismo, porque los Molares ha conseguido ser en estos últimos cuatro años, yo creo que una referencia para muchos pueblos de la provincia de Sevilla, tanto en gestión, como en gobierno municipal, como en eficacia, como en eficiencia de sus recursos, y sobre todo también, pues un punto de referencia en el turismo. Amplia será la programación para estos dos días, desde que la Feria de la Seda abra sus puertas a las 11 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. En esta programación de este año, prácticamente cada media hora hace que tengamos pasacalles, teatros de calle, actuaciones en los escenarios con música de época, ya he hablado del mercado, que se han triplicado los puestos, ya no hay prácticamente sitio para poner a más mercadería, a más artesanos, y por supuesto la actuación estrella, gracias a los caballistas de nuestro pueblo, pues el combate de caballeros que se realiza a la entrada del mercado. Es una actuación que se hace gracias a los voluntarios, a los caballistas voluntarios. La afición ecuestra en nuestro pueblo es otra de las cosas que también, otro de los deportes que también estamos fomentando y que también intentamos hacer, que pues gracias a estas actuaciones, tanto en la medieval, en la Feria de la Seda, como en la feria, como en la romería, hacer que el mundo del caballo en nuestro pueblo, el sitio, sea cada vez más grande y el lugar que merece como cualquier otro deporte. Traemos pues rebaño de ocas, y el año pasado traíamos un tigre, este año traemos un rebaño de ocas para que también ambiente nuestro mercado, como vuelven a repetir los paseos en camello, en dromedario, para los más pequeños. Hay actividades para los más chicos, con atracciones también medievales, y por supuesto los mayores pueden estar a la vez divirtiéndose en la cantidad de puestos, tanto de comida como de bebida, que va a haber en nuestro mercado. Aunque la organización corre a cargo del Ayuntamiento de los Molares, este evento cuenta con distintas colaboraciones. Está claro que gracias a que en su día la Asociación Feria de la Seda cambió el concepto de mercado medieval, un mercado prácticamente abandonado ya por los últimos gobiernos de los Molares, cambió el concepto y empezó a hacer la recreación histórica Feria de la Seda. Gracias a esta asociación, la Feria de la Seda se ha ido imponiendo en nuestro municipio, hasta que ahora la asociación colabora en las vestimentas, en las actividades que se organizan, sobre todo en las recreaciones que se hacen, en los paseos, en la inauguración, haciendo también la decoración de nuestra feria, pero lo que es la responsabilidad de la organización corresponde al Ayuntamiento. Quiero reiterar el agradecimiento a esta asociación y por supuesto también a las otras asociaciones, sobre todo las asociaciones de mujeres y todas las personas que han colaborado gratuitamente en que esto se pueda llevar a cabo, sobre todo, ya digo, en la decoración y en dejar patente el trabajo de todos estos años atrás. En la recreación de nuestro centro de interpretación de ese pequeño museo del traje, donde todos los trajes que se exponen son gracias a la manufactura de las personas que componen la Asociación Feria de la Seda. No quiero olvidarme también de agradecer de nuevo a los caballistas, que sin ellos no se podría llevar a cabo, como hacen voluntariamente, en el torneo de cuesta que se realiza. También colabora Prodetour y Diputación de Sevilla, en tanto en cuanto el Ayuntamiento hemos solicitado subvenciones dentro de los programas que la Diputación saca, pues hemos solicitado subvenciones para poder implementar en nuestra Feria de la Seda tanto actividades como publicidad, como parte de la recreación histórica de teatros y distintas actuaciones que se desarrollan, como por ejemplo el concierto de la Banda Morisca o distintos teatros que se desarrollan en nuestra Feria de la Seda, pues gracias a esas subvenciones que el Ayuntamiento de los Molares solicita a Diputación dentro de los programas que Diputación ofrece a todos los ayuntamientos. La Feria de la Seda 2023 será de las más seguras. Tenemos gracias a esta empresa que nos ha prestado pues tres desfibriladores más, aparte de los que el Ayuntamiento ha ido adquiriendo en estos cuatro años, para tener un espacio cardioprotegido y tener más seguridad en nuestros recintos, como también hemos ampliado la seguridad tanto con el cuerpo de policía local y por supuesto la colaboración de guardia civil y bomberos. La promoción del turismo en los Molares es de gran importancia para el equipo de gobierno municipal y para que se promocione cada vez más en más rincones de la geografía se ha hecho una gran campaña de difusión. La gran inversión en publicidad que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento, pues por ejemplo en las pantallas de las oficinas de correo, cosa que antes nunca se había hecho, en una pantalla en la Plaza de la Encarnación, en las setas de Sevilla, también llevamos pues todo el mes de septiembre expuestos allí para que todo el que pase vea cuándo es la fecha de nuestra Feria de la Seda. Pues como novedad, nuestro Ayuntamiento no se queda atrás en el mundo digital, no se queda atrás en esta nueva era digital y hemos invertido en la publicidad en redes sociales, pues contando con varios influencers. Ya se han aproximado a los Molares, una de ellas por ejemplo, como es Elena Cuevas, a la que ya le hemos dado pues los vestidos para que pueda venir también acorde a la época que representamos, pero también desde Utrera viene Lucía Benavides y también desde Sevilla viene Luismi o de Otero en Instagram y que harán que nuestra Feria de la Seda pues esté en las redes sociales. El Ayuntamiento de los Molares precisamente siempre ha presumido de estar al día en redes sociales pues desde hace cuatro años prácticamente. Por último, el alcalde de los Molares invita a todos los pueblos cercanos a participar en esta edición de la Feria de la Seda. A todos los utreranos, a todos los vecinos también de la comarca para que vengan, para que vengan un año más, una vez más a los Molares. Agradecer por supuesto a Vittel el que dé promoción y publicidad a nuestro pueblo, a los Molares, siempre lo ha hecho, sé que lo seguirá haciendo. Invitar a todos a que participéis de nuestra Feria de la Seda, a que sigáis viniendo a los Molares porque los Molares si tiene patrimonio, el mejor patrimonio que tiene es el humano, el que acoge, el que le gusta recibir y por supuesto los molareños, las molareñas estamos encantados de recibir a todo aquel que viene a visitarnos, a vivir nuestras fiestas, nuestras ferias, porque ya la Feria de la Seda se ha convertido en una feria más, en una feria más de nuestro pueblo, que además nos hace ser únicos, diferentes y que por supuesto pone en valor el trabajo de tantos años atrás, el que nuestros antepasados dejaron, el que nuestros antepasados gracias al castillo y gracias a los monumentos que tenemos, pues hoy en día podemos ver cómo se vivía en el pasado y esto hace que nuestro pueblo vaya para arriba y vaya cada vez a más.